Vámonos que baile el festejado, que baile el cuchillo, que baile el cuchillo, venga Y arriba el festejado esta noche, venga Venga que baile la tali Que baile la festejada, que baile la festejada Vámonos Viene la partida de Paseal en breve ¿Dónde están las mujeres? Que baile las mujeres La boda la celebraban en la selva del Coyote No más hacer fotos musicales por ahí, rojo, a los próximos los comandos Nos placemos hoy en esta noche, queremos continuar Continuamos, avanzamos hoy en esta noche, queremos saludar a la Ravana la festejada por ahí Los aplausos para la festejada, para la tali, 1, 2, 3, fuerte los aplausos que se escuchen La bulla para la festejada, venga Ahora la bulla para el cuchillo, estamos celebrando un añito más Los aplausos para el cuchillo que se escuchen, fuerte los aplausos 1, 2, 3, 4, ritmo Vamos a dedicar ese número, se llama y se titula la carta El número, el tema de canto especial, muy especial, dice para toda la canción fantasma Para la tali, 1, 2, 3, 4, ritmo Venga para el güero, ese caguamo, ya llegó el caguamo Toda la banda de Acrisco, Puebla, con un champazo bien perrón Chamba Para los que andan buscando pareja, venga 2, 3, venga para la tali, felicidades, muchas felicidades 1, 2, organización fantasma 1, 2, 3, siempre chamba, oh, siempre chamba, oh, siempre chamba, oh, chamba, oh, chamba, oh Ah, no estamos muertos, saludamos de parranda Venga para el juicio, con el junior, güero Todos los traviesos, hasta que se los lleven la calaca El que sabe, sabe 100% cafeteros, chamba, cafeteros Lisa Beno Jersey Potentemente el canelo, picoro, frijol Oso Ese Charín Rodgers Brandon La gente de Redback Chamba, reza loca Ese Choco Anthony Frijol, canelo Ese Pancito Mickey Ronald Chacal Leo Burra Peluchito, Yusa Junior, cafeteros La reza loca Todos los traviesos, barrio 13 Yusa, flaquita, cachorro, güero Venga para la rueda, caballito Ahí va la maldita Raza loca Lo dice la trillesa Chamba, son bien perros Maldito papel Chamba Maldito lapicero Maldito lapicero Maldito papel Venga el sabor, sabor, se venga Venga los testigos de mi gran dolor Toda la bandera, chamedora, bailadora Dice el caballo La cámara chambera Otro cachito, otro cachito Dice para Tony, la cámara chambera Con un chavazo bien perrón Chamba Llega la banda de antaño La banda antañera Ese Anthony Junior Llega un Junior Panchazo perrón ¡Ooo! Pan, 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 pan Y la madre Chamba Romano Panchazo perrón Pan, 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 pan Pancho En mi escritorio me senté a escribir Y un mito, un mito No se ha llorado Andamos, somos y seremos Todos los cafeteros rezan loca La raza loca odiada Es el frijol Figuro, raza loca Siempre lo faremos Alta para el topo Diablo, la raza loca odiada Toda la banda Se te hace cafetero Puro maldito cafetero Junior Para el miguelón Peluchito, mito, prendo, nada, usa Tigre, güero, cachorro, alto de caballito Burra, ese pancito De Antican Reza loca odiada Puro maldito cafetero Barrio 13, traviesos Barrio 13 Bastante la antigresa Champazo, diez perros Champazo Toda la bandera Chavetora, veladora Venga Ya llegó la bella ¡Felicidades! Dice Pancho Martínez Llegó todo lo que hace un fantasma Siempre te vamos a seguir ¡Quempre el chamba, oh! ¡Quempre el chamba, oh! ¡Quempre el chamba, oh! ¡Chamba, oh! ¡Chamba, oh! Venga para nadie Eri, Yona Elizabeth Luce Hasta San Cidro Guelotepec Ahí está para David Lili Miqui Quieto Teco Juanito Hasta San Cielo Que te lo tenga Santa Gloria Ahí está para La Peja Anel y Martín Danis Manuel Y la bella Yami Hasta la colonia Camacho Acrisco de las Bellas Flores Yadgar Mis Paisanos Ahí está para La Bedelec A San Boy De parte de la Tali La bella Tali ¡Felicidades! ¡Organización! ¡Felicidades! Atentamente la Tali Panchazo Perrón Pan, pan, pa, 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 Pancho ¡Oto más! Pan, pan, pa, 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 Pancho ¡Venga para la bella Roji! Esa es Roji Méndez César Méndez Y esposa Panchazo Perrón Pan, pan, pa, 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 Pancho ¡Ale! ¡Ya no vayas a llorar! Todos los recuerdos en Panamorio Todos los recuerdos en Panamorio Todos los recuerdos en Panamorio Todos los recuerdos en Panamorio